Música Bienvenidos a nuestra primera ciberventa navideña Riwacha La Guajira 2020 Estaremos desde el 7 al 31 de diciembre mostrándole todas las promociones que tienen los locales de Riwacha Claro que si, promociones para tu carro, para tu moto, dama, caballero, niño, farmacología, cosmetología y muchas cosas más Y recuerda, tu negocio puede ser pequeño pero tu visión debe ser grande Música Estamos aquí en la Casa del Marisco, me encuentro con... Carlos Rivera Carlos Rivera, cuéntale más a los clientes, que ofrece usted, que le ofrece a los clientes La verdad que tenemos una variada carta, un menú exclusivo con un buquete especial Y con un sabor característico que siempre le damos Además de pescados y mariscos, que es nuestra especialidad También tenemos lasañas, tenemos pastas, tenemos crees, carnes, aves Tenemos... es muy variado, desde entradas hasta platos fuertes Cuéntanos en donde estamos ubicados Estamos ubicados en la primera avenida de Sudamérica Avenida La Marina, en la calle 1, número 443 de Riwacha Muy bonito sitio, cuéntanos cuánto tiempo tiene tener este hermoso lugar Tenemos 25 años aquí ubicados en la Casa del Marisco Y una tradición familiar de 65 años Somos pioneros, la familia Rivera Durán, pioneros en Riwacha En restaurantes de pescados y mariscos Bueno, no olvides, si no te pierdas esto Si quieres saber más sobre estos mariscos, acércate acá Están localizados aquí, en la primera La Casa del Marisco Bueno, a todos los invitamos para que esta Navidad A principios de año No se pierdan de nuestros platos y nuestros visitos menú Venga, visítennos, pueden atenderlo en estos dos salones que tenemos O nos pueden pedir a domicilio O pueden seguirnos en las redes sociales Que estamos siempre dispuestos para atenderlo Aquí nos esperamos, eh